Comenzaron su andadura el año pasado con el objetivo de ser los Oscars del cine iberoamericano. Los premios Platino preparan ahora su segunda edición, que se celebrará el próximo 18 de julio en Marbella, en el marco del festival Starlight 2015. Los Platinos son el intento de generar una gran academia de cine iberoamericana. República Dominicana. Tener nuestro propio Star System, es cineautor, es un intento de cine comercial. Los Platinos creo que son una necesidad de buscar un marco en el que poder encontrarnos, una cinematografía que tiene mucho en común y que sin embargo hasta ahora no habíamos creado ese lugar donde poder vernos. Respecto a los premios, hay cuatro nuevos premios, el mejor montaje. A la mejor dirección de sonido. A la mejor dirección de foto. Hay un premio especial que se genera también este año y es un premio a la ópera prima, a la mejor ópera prima. Que esos premios no estaban considerados el año anterior. El año pasado fueron 701 películas, 701, este año 760. Una vez concluido el proceso de selección, han quedado 126 películas. Candidatas por España al premio Platino, a la mejor película iberoamericana de ficción. 10.000 kilómetros. Te queda bien esa camisa, ¿eh? El niño. La isla mínima. Estrella tiene 16 años. Magikar Girl. Y ocho apellidos vascos. Cali tiene un color especial. Un político, un policía, una reunión para callar bocas, un ático y un famoso productor de cine. ¿Nombre de la película? Madrid. En Colombia hay una deducción fiscal del 40% para el cine. La gente no paga IVA en la entrada. ¿Qué tenemos que aprender acá? Bueno, aquí hay una deducción fiscal del 18% que a veces no es efectiva y tenemos un IVA cultural del 21%. Creo que en España en los últimos años el cuidado a la cultura ha sido nulo o inexistente. Y creo que un país al final y en el largo recorrido se mide por su riqueza cultural.